¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Hace 15 días salió la campaña de Halo Infinite y toda la comunidad estuvo buscando como locos todos los easter eggs, todos los rincones de ZHalo y todas las cosas que podían encontrar. En este video te voy a enseñar todos los easter eggs que hay dentro de toda la campaña de Halo Infinite. Si no has jugado la campaña voy a intentar no tocar ningún spoiler pero va a haber. Si no quieres verlo y no has jugado la campaña te recomiendo que no veas el video hasta que termines la campaña. Así que vamos con todos los easter eggs. El primer easter egg del cual vamos a hablar se encuentra en la segunda misión antes de la primera pelea contra un jefe y es que en este cuarto va a haber dos puertas una del lado izquierdo y una del lado derecho. Si nosotros nos vamos al cuarto del lado derecho que es esta puerta por la que vamos a estar caminando vamos a ver que hasta el final vamos a tener una tablilla con el jeroglífico, por así decirlo, de un Flood en la forma más básica, la Spora Flood. Dentro de las texturas del juego este está considerado como un Flood así que muy probablemente lo vayamos a ver en algún DLC más adelante en ZHalo. Bastante interesante como el que ya está considerado el Flood. Ahora, dentro de la misma misión, en la misma parte antes de la pelea si nosotros tomamos el recorrido original para conseguir la semilla de energía vamos a entrar a este cuarto. Lo interesante de este cuarto es que en vez de seguir la ruta normal nos vamos a estar moviendo. Vamos a ir por las tablillas, por esto, hacia la derecha lo más que podamos hacia la derecha y vamos a estar bajando algunos niveles ya que hay una tablilla que tiene una especie distinta aquí podemos ver la especie de los humanos, la especie de los elites, la especie de los jackals pero como ven ahí hay una especie que es una rata así es, hay una especie secreta que es la ratita que tenemos aquí en Halo Infinite la cual se ve loco, se ve es una locura como ven aquí tenemos a nuestra pequeña ratita nuestra tablilla que tiene el símbolo de una ratita El siguiente easter egg tiene paso justo cuando salimos a la superficie de ZHalo después empezando la tercera misión y antes de capturar esta base vamos a ver que va a haber tres switches este es uno de ellos, se encuentra luego luego saliendo yéndonos hacia la parte de atrás y lo que van a hacer estos tres switches es que van a activar una artillería esa es la primera ubicación, les digo, en la parte de atrás el segundo se va a encontrar sobre este acantilado en la parte de arriba en una de las estructuras de la nave como ven es acá arriba si tienen problema encontrándolo pongan la flecha hacia abajo para que escanee y les va a salir el escáner del botón ya ven como brilla ahí está, lo activamos y el tercero y último se va a encontrar cerca del siguiente easter egg que es el arma del tanque infinito entonces vamos primero por esa parte donde se encuentra el tercer switch para que ustedes puedan ver la artillería no 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 Música Con la misión vamos a ver que justo donde encontramos el último switch vamos a tener el arma del tanque, están estas dos torretas y vamos a tener que ir a la torreta que se encuentra más a la derecha y en uno de los cañones nos va a decir presiona para recoger, este va a ser el arma del tanque, bueno ahí está recogemos y vamos a tener un cañón del escorpión completamente infinito, nos van a dar munición infinita y esto nos va a ayudar muchísimo para terminar la campaña en legendaria o en legendario con todos los cañones activados, Bastante bastante útil Antes de irnos muy lejos en la campaña les recomiendo que vengan a esta parte, es en la parte justo de atrás de la nave del aterrizaje, vamos a ver que se encuentra esta puerta el cual nos va a dejar en un lugar donde se encuentra un juego de 8 bits de Halo Infinite, También se encuentra el rayo térmico que es una versión en esteroides de la escopeta normalmente, esta arma va a tener un alcance brutal y un daño mucho más grande, pueden empezar la campaña con esta escopeta y con el arma del tanque y el arma del escorpión que les va a ayudar bastante, un buen guiño Para el siguiente easter egg vamos a tener que venir ya a esta torre que nos pide venir en la campaña, este easter egg ya se había hablado desde antes de que saliera la campaña y es el easter egg de Craig Vamos a ver que si estamos en la parte de abajo de la torre vamos a tener que ir en lo más alto, les recomiendo mejorar el gancho para que puedan subir de una manera mucho más rápida y sencilla ya que si no lo tienen mejorado les va a costar llegar, va a ser un poquito más difícil Una vez que estamos en la parte de arriba vamos a ver que aquí se encuentran dos cosas, uno de los cráneos que es I will be your daddy que se encuentra en la parte de arriba y el easter egg es este, el concierto de Craig, ahí está Craig Z Halo Tour y nos dice donde va a estar tocando, como van a ser sus canciones y todo, vamos a ver que tiene hasta su EP en esa zona Y algo de los guiños que también está bastante interesante es la nota que toca la guitarra cuando le pegamos, los dejo que lo escuchen El siguiente easter egg va a ser en la misma misión, en la misma torre nada más que esta vez por adentro Vamos a subir a la torre y vamos a ver que en el piso de arriba vamos a encontrar la caja de misics Este es un pequeño guiño a Rick and Morty en el cual vamos a poder tener la caja de los misics Les enseño la ubicación, está dentro de una de estas jaulas, vamos a ver que subiendo vamos a estar buscando y aquí se encuentra, esta es la caja de misics Para los que no han visto Rick and Morty y no saben de lo que estamos hablando les voy a poner aquí un pequeño fragmento de que es lo que se refiere Para el siguiente easter egg vamos a tener que avanzar en la campaña y vamos a tener que venir a la zona donde nos encontramos a los 3 antiaéreos Una vez que llegamos a esta base antiaérea vamos a tener que venir un poco hacia atrás, vamos a tener que venir a esta zona Y es que en esta zona vamos a tener que escalar un poco las estructuras que se encuentran en la orilla y vamos a encontrar un agujero en la pared En ese agujero simplemente nosotros nos tendremos que asomar hacia abajo y vamos a ver nuestro pequeño easter egg de Red vs Blue Es un pequeño guiño a la serie tan icónica que tiene Halo desde la época de Machinima Vamos a ver que tenemos un Marine enfrentándose a un Grunt Ustedes pueden bajar a inspeccionar y a ver que es lo que tanto hacían El siguiente easter egg lo vamos a encontrar en una base de los desterrados Les voy a enseñar exactamente la ubicación en el mapa, es aquí al lado de una de sus artillerías Ahí está la puerta desgarrada Vamos a ver que en esta base de los desterrados vamos a tener un pequeño guiño al mapa coagulación O Blood Gulch, depende de en que idioma lo hayan jugado Es el mapa gigante inmenso de Halo 1, Halo 2, ahí tenemos bastante, estuvo su remake en Halo Reach Como ven está bastante interesante Nuestro pequeño mapa, ahí se pueden ver las bases Los que son old jugando Halo sabrán exactamente a que mapa me refiero Un pequeño guiño a los mapas más deseados dentro de la comunidad de Halo Para el siguiente easter egg vamos a tener que venir a la nave del comienzo Y vamos a irnos a la mera orilla, a la mera punta de la nave Y es que dentro de Z Halo hay muchos puntos en los cuales si nosotros nos vamos a lugares con altura Va a empezar el tema original de Halo En este caso tendremos que venir al mero borde de esta nave Y vamos a ver que si nosotros empezamos a ver el horizonte Va a empezar la música de Halo Los dejo Otra de las ubicaciones donde vamos a poder encontrar ese mismo easter egg Es en la montaña más alta del juego Esta es la ubicación de la montaña más alta y es que aquí tenemos easter egg 2x1 El primero de todos es la canción que vamos a encontrar en la parte de hasta arriba de esta montaña Y el segundo es que vamos a empezar a hablar de los muñecos secretos de Halo Infinite Como ven aquí está el primer muñeco que es el del piloto Ahí está, si nosotros nos venimos hasta acá vamos a ver que la música va a empezar Bueno una vez que empezamos con los easter eggs de los peluches son 15 en total Ya se saben todas las ubicaciones y esta es la ubicación del inquisidor Así es, este es el primer peluche del inquisidor y es que no es un easter egg único Ya que aparte vamos a tener un arma secreta cerca de este peluche del inquisidor Como ven el inquisidor está anclado a la piedra Si nosotros caminamos por él no va a pasar absolutamente nada Ahora que si venimos para acá vamos a encontrar el sniper que tiene 10 balas Como ven, rifle de precisión S7 Flexfire Tiene 10 balas en total Bastante interesante como es que viene este rifle de precisión Bastante cerca de la ubicación del peluche del inquisidor Les dejo su ubicación El siguiente peluche que vamos a ver es el peluche de la bibliotecaria Ese se va a encontrar en una de las orillas del mapa Y arriba de este peluche vamos a encontrar un cráneo secreto En caso de que quedan los dos Bueno, ese es el peluche y les voy a enseñar su ubicación Para el siguiente peluche secreto vamos a ver que existe el peluche de el arma Así es, la sustituta de Cortana Como ven está otra vez en una de las orillas del mapa Donde normalmente nunca vendríamos a menos que hay un enemigo al cual tenemos que matar Les enseño su ubicación El siguiente peluche que vamos a encontrar se encuentra justo atrás de la primera boa que conseguimos Es en esta montaña y así es amigos es el peluche del jefe maestro Vamos a ver que se encuentra en su mini campamento con su sleeping bag en esta zona Bastante curioso Este siguiente peluche que vamos a ver va a estar dentro de una cápsula en una orilla del mapa Vamos a ver que ese es el primer peluche de un grunt Para poderlo sacar simplemente le vamos a tener que lanzar una granada Y para que salga ya lo podamos inspeccionar completamente Es un grunt dorado, no hay uno en el mapa sino es que hay dos Les voy a enseñar la ubicación de los dos grunts para que los puedan ver y los puedan inspeccionar Bastante interesante como es que lo metieron dos veces El segundo peluche lo vamos a tener en una orilla junto a una cascada Como ven si nosotros venimos a esta cascada que se encuentra en la orilla Les recomiendo que vengan con un wasp o una banshee Vamos a tener la ubicación de nuestro segundo peluche de grunt dorado Bastante interesante como es que los escondieron estos dos peluches Al siguiente peluche va a ser el peluche del heraldo Vamos a ver que dentro de uno de los contenedores vamos a tener este peluche Está muy resguardado por enemigos Vamos a tener que limpiar toda la zona Y una vez que ya limpiamos vamos a venir a este contenedor Y como ven ahí está el peluche del heraldo Bastante interesante Este siguiente peluche es el peluche de Atriox Vamos a ver que se encuentra en un acantilado Frente a una de las primeras bases que vemos en la campaña Este no podía faltar y es que desde Halo Reach Tiene una presencia en los easter eggs dentro de Halo Y es así es el Spartan GND Este Spartan está desde Halo Reach Y era un logro de hecho encontrar los tres peluches en Halo Reach Sigue haciendo sus apariciones en Halo Infinite Y esta es su ubicación Luego vamos a venir a esta cueva Que se encuentra en una de las orillas de la parte atrás del mapa Y vamos a ver que otra vez encontramos al Inquisidor Así es, no solo tiene una sino que dos ubicaciones dentro del juego Tiene dos peluches escondidos por todo Z Halo Les enseño su ubicación Este siguiente peluche nos lo pusieron en las narices Y la verdad es que yo no lo noté la primera vez que vi en esta zona Dentro de esta cueva que se encuentra uno de los artículos coleccionables Que son los logs de la UNSC Vamos a ver que atrás de unas cajas vamos a tener el Spartan Log Como ven en esta zona ahí tenemos nuestro audio de la UNSC Y aquí tenemos al Spartan Log en forma de peluche Haciendo su presencia dentro de Halo Infinite Este peluche también nos lo dejaron en nuestros narices Y no lo encontramos Es el peluche del Sargento Johnson Junto donde encontramos a los dos Brutes que nos vienen a matar A los Mad Spartans Al Brute que viene en el Chopper y el que tiene en la torreta Vamos a ver que en una de las naves que tenemos aquí tiradas Justo donde se encuentra el Warthog Vamos a ver que en las orillas se encuentra este peluche Es el peluche del Sargento Johnson No lo había encontrado pero aquí está su ubicación Otro de los peluches que tienen doble aparición es el peluche del piloto Cerca de donde se encuentra uno de los convoys de Marines Donde se encuentra este pelican estrellado Vamos a tener nuestro segundo peluche del piloto Vamos a ver que se encuentra aquí Haciendo un guiño al pelican estrellado Les enseño la ubicación Y como último peluche El más difícil de encontrar Este realmente yo no he encontrado ninguna guía Más que la que yo hice Y es el peluche del Eterno Vamos a tener que venir a esta zona Y vamos a ver que en uno de los costados Vamos a tener el peluche del Eterno Todavía no hace una aparición como tal Dentro de Halo Infinite Más que en Easter Egg Y es aquí donde lo podemos ver Bastante interesante este peluche Esos son los 15 peluches que hay Pero sigamos con los Easter Eggs Para este siguiente Easter Egg Vamos a tener que venir a esta cueva Les enseño la ubicación en el mapa Es exactamente aquí Ahí está Para que estén bien ubicados Y es que van a tener que seguir La misma ruta que yo voy a seguir En esta ruta Lo que vamos a encontrar Es una pequeña cueva secreta Que tiene un sándwich gigante secreto Lo que vamos a tener que venir Es ir hasta el fondo de esta cuevita Que nos va a dejar en una cueva más grande Ya que estamos en esta cueva Vamos a estar buscando Uno de los pilares para subirnos Que es este pilar de aquí de la izquierda Nos vamos a subir Y una vez que estamos arriba Nos vamos a colocar a la derecha del pilar Ahí está De este lado Vamos a voltear para arriba Y aquí hay un agujero Nosotros usamos el gancho para subir Y vamos a ver que se encuentra Un cuarto secreto con un sándwich gigante Y varios grunts bailando Bastante interesante Este siguiente easter egg Lo vamos a ubicar En esta zona del mapa Cerca de uno de los núcleos de mejora Vamos a venir aquí Y va a haber otra como Minicueva por así decirlo Secreta Vamos a venir a esta zona Y nos vamos a ir del lado derecho Vamos a ver que si apuntamos para arriba Aquí hay dos agujeros Nos subimos con el gancho Y vamos a encontrar El cuarto secreto del Xbox original Una locura Como es que pudieron meter un Xbox original Como modelo 3D Dentro de Halo Infinite Y con eso llegamos al último easter egg Dentro de la misión Casa del Juicio Después del primer enfrentamiento Vamos a tener que venir a esta zona Escheron nos va a empezar a hablar Y vamos a tener que venir a este elevador Nosotros una vez que llegamos al piso de arriba Vamos a tener tres interruptores secretos Los cuales vamos a tener que presionar Una vez que llegamos a la sala de acá arribita Vamos a tener el primer interruptor Lo vamos a tener justo como en la sala de mando Por así decirlo Muy importante que lo presionen antes de salir Porque no se puede regresar a esta sala Ese es el primer interruptor Nosotros lo activamos Y los siguientes dos Los vamos a tener dentro del campo Nosotros vamos a salir de la sala Y vamos a tener esta zona Les recuerdo Este sería el segundo enfrentamiento El segundo interruptor Que vamos a tener Va a ser justo hasta arriba de la torre Esta torre que tenemos aquí Vamos a ver que hay un Marine muerto Y vamos a tener ahí nuestro segundo botón Nosotros lo activamos Y en la parte de atrás Ahí se encuentra nuestro tercer interruptor Nosotros venimos otra vez a esta zona Y ahora si activamos el tercer interruptor Estos interruptores lo que nos van a dar Va a ser un guardo de cohete Que va a salir en esta zona Normalmente no debería de aparecer Pero cuando nosotros activamos Esos tres interruptores aparece Este es nuestro último easter egg Dentro de la campaña de Halo Infinite Son todos amigos Recuerden Yo soy Sasok Espero este video les haya gustado mucho Ya saben que ahora si Tienen todos y cada uno De los easter eggs Que se encuentran Dentro de la campaña de Halo Infinite Son bastantes Me ayudarán mucho Compartiendolo con sus amigos Para que también sepan exactamente Cómo encontrar todos y cada uno De estos easter eggs Y me gustaría mucho Que comenten acá abajo Cuál es su easter egg favorito Yo creo que para mí Es el arma del tanque Ya que es el más útil Así que amigos Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Chao 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 Gracias.